Plaza de Toros Los Despiadados Plaza de Toros Los Despiadados de San José de Gallinas Los invita a celebrar su primer aniversario con un Jaripeo Baile de Fin de Año ¡Sí, señor! Es el domingo 30 de diciembre, desde las 2 de la tarde al escenario de los grandes llega, con toda su descarga de éxitos ¡Los Inseparables! ¡Indomables de Cedral! Todos quieren esa prieta, y esa prieta tiene dueño ¡Sí! ¡Los Indomables de Cedral! A las 11 de la noche te hablo amor mío ¡Y con ellos, el Conjunto Bravo de Marcelo Vega! ¡Qué fácil es para ella decirme que lo olvide! Los animadores, la voz humilde de la Huasteca ¡El Andaría Guerrera! Y desde el Estado de Hidalgo llega para narrar las montas al estilo Tierra Caliente ¡El Aventurero de Hidalgo! ¡Se presentan los jinetes que han recorrido la República Mexicana! ¡Y enfrentando las mejores ganaderías de México! ¡La Palomilla Joven de México! ¡Los Hidalgos Imparables de Sergio Monroy ¡Ocho Montas a Lazo y dos a Grapa! ¡Contra una selección de puro Toro Potosino! ¡Échale un ojo! ¡El Presidente de Dos Cruces! ¡Rémington de Canelos Ranch! ¡Montados al estilo Grapa! ¡Al estilo Lazo se recibe! ¡Al Marino de Rancho San Juditas! ¡Al Capricho de Rancho Los Reales! ¡El Sueño Cumplido de la Niña Blanca! ¡El Hollywood de Rancho La Cuesta! ¡El Rey Legítimo de Rancho La Encantada! ¡Y de Casa! ¡El Vientos de Chicago! ¡Caballero Nocturno y Bandido de Amores! ¡En la Montes del Ara al estilo Grapa! ¡Ramiro Zamora se le trepa al paqueado de los despiadados! ¡Y para ponerle sabor a estas montas! ¡Llega! ¡Mandala Imparable de Morelos! ¡Con su ambiente de zones y buen repertorio! ¡Odio! ¡Las ganaderías que se han seleccionado para este evento! ¡Con lo mejor de sus corrales llegan! ¡Rancho Las Dos Cruces! ¡Rancho San Juditas! ¡Canelo Ranch! ¡Rancho La Cuesta! ¡Rancho La Niña Blanca! ¡Rancho Los Reales! ¡Rancho Los Mendoza! ¡Rancho Las Orruedas! ¡La Rosa de Castilla! ¡Rancho La Encantada! ¡Rancho La Santa Cruz! ¡Y de Casa! ¡Los Despiadados! ¡Y para esta Torada se han seleccionado dieciséis jinetes destacados al estilo San Luis! ¡Rancho La Dinéa Libre de Querida! ¡Don Kér�! ¡ Daniel Don! ¡Dimas García! ¡Miguel González! ¡Checo Torres! ¡Tayo de Zacatecas! ¡Horacio Torres! ¡Ciro Ángeles! ¡Juan Gutiérrez! Martín Vara, Andrés Orduña Francisco Segura Julián Mendoza, Javier González Fernando Moreno Héctor Martínez y Miguel Don Juan Participan Las Ternas del Terremoto y Las Magdalenas Coordinador del evento, Víctor Arredondo Ambulancia Río Medical Entrada 100 pesitos Atención, una cerveza gratis a las primeras 200 personas Evento 100% familiar Habrá estricta vigilancia Iluminación por parte de Potrero Eventos, ya lo sabe La cita es este próximo 30 de diciembre En la Plaza de Toros Los Espiadados De San José de Gallinas Invita a la familia Pérez Y Pérez Trujín del Norte Carolina Allá nos vemos raza La cerveza modelo Invita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!